En días pasados se ha intensificado la discusión sobre los nuevos libros de texto gratuitos elaborados por la Secretaría de Educación Pública Federal. Esto debido a la denuncia de diversos grupos alarmados de que estos materiales educativos tienen como fin último esparcir el virus comunista y la ideología de género entre la niñez. Es lamentable que el debate sobre los libros de texto haya desembocado o esté desembocando no en un análisis objetivo, sino en la altisonancia y la parodia, tanto en una defensa a ultranza de quienes elaboraron dichos textos, como en una crítica de pronto muy exagerada de algunos sectores que llaman incluso a quemar los libros. Esto nos distrae de lo más importante, que es abordar de manera lo más objetiva posible las múltiples deficiencias reportadas por académicos y especialistas que han efectivamente analizado estos libros de texto y han hecho propuestas de mejora. En síntesis, los nuevos libros de texto responden a lo que se denomina la nueva escuela mexicana que busca reemplazar, cito, la educación neoliberal por una enseñanza crítica del sistema capitalista y de fenómenos asociados a este, como es el racismo, el colonialismo, por mencionar un par de ejemplos. Así también los libros priorizan el aprendizaje colectivo, colaborativo, como un antídoto al individualismo. Como sucede en otras políticas de la actual administración federal, si bien algunos de estos objetivos pueden sonar encomiables, suenan bien, el embrollo y el problema están en la realidad de la implementación. En el caso de los libros, estos desprecian, por ejemplo, el aprendizaje conceptual de las matemáticas y recurren a ellas solo como un mero instrumento para resolver situaciones cotidianas. También los libros desechan por occidentales autores como Whitman y Cervantes, o se olvidan de plano de la historia universal para privilegiar una visión ultranacionalista de nuestro devenir histórico. Hay que escuchar a las y los expertos, cosa que lamentablemente no hizo Marx Arriaga, responsable de la elaboración de estos libros, y que, por cierto, reservó la información referente a la elaboración de estos materiales por los próximos cinco años, como si fuera esto un tema de seguridad nacional. Nada bueno puede salir de un proceso unilateral, opaco, intolerante a la crítica. Es positivo, por supuesto, que se debata sobre la educación de la niñez en México, aunque la discusión, hay que decirlo, llega demasiado tarde, y todo indica que terminará empantanada por el extremismo de uno y otro bandos. Mientras tanto, la escuela mexicana seguirá rezagándose en el contexto global.